Las chicas querían ver hasta ahora, en todos los programas hemos tenido una top. Por aquí desfilaron Sofía Pereira, Elizabeth Márquez, la diosa de Carolina Peleriti. Hoy hay muchas chicas que me han pedido, ¿cuándo va a haber un top? Un tipo que la gaste. Entonces hoy le hemos dicho a Pancho Dotto, mandate Pancho, uno de los mejores modelos que tengas ahí en la agencia, a ver cómo recibimos con esta música que va a venir ahora. Ahora, antes vemos el video a Tommy Dunster. Aquí está el video de Tommy, enseguida lo vamos a saludar a él. Tommy Dunster, 22 años, es de Quilmes, estudia teatro hace un año y medio. Tiene propuestas de trabajo en Milán y en Madrid. Ha hecho comerciales en Chile, Brasil y Argentina. Quiere ser actor y quedarse en nuestro país. Trabajó con Juan Carlos Mesa. Este es Tommy Dunster. Usted lo está viendo en este video. Le agradecemos muchísimo a Marcelo Cepeda por este video exclusivo que ha hecho para Ritmo de la Noche. Ahí está Tommy Dunster. Es el top. Uno de los modelos más importantes de una de las agencias más importantes del país. La más importante que es la del amiguísimo Pancho Dotto. Tommy Dunster. Con este video exclusivo para Ritmo de la Noche. Ahí está Tommy Dunster. 22 años. El primer top que se presenta aquí en Ritmo de la Noche. Mueren las mujeres por él. Varias mujeres casadas y solteras mueren por Tommy. Este es Tommy Dunster en el video. A pedido de las chicas a ver cómo lo recibimos aquí en este estudio. Aquí está Tommy Dunster. Bienvenido Tommy. ¿Cómo anda? Buenas noches. Todo bien. 22 años Tommy. Aquí lo tienen. ¿Mejor que en el video sale o no? Está bueno, ¿eh? ¿Qué quieren? ¡Me quieren! No lo podemos, tiran la hinchada. Pancho me mata. ¿Soltero, casado, Tommy? Muy soltero. Muy soltero. ¿Qué fue lo que hiciste con Juan Carlos Mesa, que estaba leyendo recién ahí? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En este canal hiciste algo? Sí, estuve trabajando un poco en el programa de mesa. Bueno, en realidad, lo que más me interesa es la actuación, como vos dijiste recién que querías ser actor. Pero, bueno, tengo ofertas interesantes para ir a trabajar a Estados Unidos, a París, a Milán. Pero acá, lamentablemente... No da la cosa, sí. No son muy buenas las ofertas que hay acá y, bueno, voy a tener que ir. No queda otra. ¿Te vas a tener que ir del país? Sí, lamentablemente, pa, es lindo porque conoces, viajas y, bueno, es bueno. Pero hay cosas, muchas cosas que te arraigan acá y te tienen y, bueno, pero lamentablemente voy a tener que ir. Pero, ¿como modelo Tommy o como actor también se te puede abrir alguna posibilidad? Ambas cosas. ¿Y cuándo te dirías entonces? Se nos va Tommy del país, ¿eh? No tiene propuestas de trabajo en Argentina, viejo, y no hay ninguna de ustedes que le ofrezca un labor o nada y se tiene que ir, ¿eh? ¿Qué? Y se va, se va, se va. Si no lo retiene nadie, no tiene novia, no tiene propuestas de laburo, tiene toda la facha del mundo. Hay una mujer casada que me dice que se quede conmigo. No, 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 no. No, no agarres propuestas deshonestas, yo la conozco, Maringa, no, 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 por favor, sacala, olvidate. No, 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 porque si no... Bueno. Bueno, ¿cuánto hace que estás con Pancho? Sí, aproximadamente dos años y medio, bien. ¿Te gustó ese estilo de actuación que querés, así el gordo del flaco, te gustaría? A mí el tipo de actuación como actor, no es que soy dramático ni nada por el estilo, pero para actuar lo que más me interesa es el drama, por supuesto que estoy... No la comicidad, no la comicidad. No, no, como actor me siento preparado para hacer cualquier cosa, pero lo que más me interesa, lo que sale, lo que fluye, es el drama. ¿Qué comerciales has hecho, los últimos que has hecho? Bueno, lo último que hice acá fue el comercial de Impulse Enigma, que hubo recién unas tomas, y, bueno, para afuera se trabaja mucho, gracias a Pancho. Gracias, Tommy, por haber venido, muchísimas gracias. ¿Cómo lo despedimos a Tommy Dunster? Gracias.